¿Qué es la tarjeta de Raspberry Pi? De 12 a 16 años o más pequeños aún, que con este dispositivo han podido ingresar al mundo de la programación y han empezado a generar ideas y entornos bastante interesantes. El dispositivo como tal es muy pequeño, tiene el tamaño más o menos de una tarjeta de crédito, pero tiene una capacidad grandísima. Tiene 1 GHz de capacidad de procesador y 256 MB de RAM. Raspberry Pi lleva aproximadamente un año y medio en el mercado. Ha tenido un éxito rotundo, se venden más de un millón de equipos cada tres meses. Acá tenemos un Raspberry Pi conectado al televisor a través del puerto HDMI. O sea, este está aquí adentro. Está aquí adentro, sí. Esta es la caja bonita. Se conecta a la red, puede ser inalámbrica también. Y tiene dos puertos, uno para el teclado y otro para el mouse. Una memoria CD que sería su disco duro, que lo puedo poner del tamaño que yo quiera. Y la fuente de alimentación, que es la misma fuente que utiliza cualquier cargador de celular. Lo más básico es esto, manejo de video y audio, por ejemplo. Como lo tenemos acá, que estamos reproduciendo un video. Pero yo ya puedo entrar a una consola. Aquí nos da la posibilidad de leer botones, de prender bombillos, de conectarnos con el mundo exterior, que un computador convencional no trae o no tiene. Y a diferencia del Arduino, este es el entorno que el Arduino no tiene. O sea, el Arduino es solamente GPIO, solamente trabajo básico de circuitos. Mientras que el Raspberry Pi lo eleva a un nivel más, llevándolo a un computador que se puede conectar a un monitor y que se puede manejar con un mouse y un teclado como cualquier otro computador. Hay que recordar una cosa de base, y es que este sistema está pensado para niños de 12 años. Entonces tiene que ser extremadamente básico. Por eso los cables son de colores vivos, por eso los leds no son pequeños, sino que son grandes, y cosas así por el estilo. Este es un sistema pensado para niños. El problema es que aquí tenemos un avance tecnológico como de niños. Entonces esto para nosotros es una novedad inmensa, pero en realidad es eso, es un sistema para niños. En realidad en componentes no tenemos más de 3.000 pesos de componentes, pero si tú coges y esto lo compras a una marca externa, pues te va a costar lo que tú quieras. En cambio aquí vas a tener por 2.000 o 3.000 pesos y una pequeña inducción, o venir acá al espacio de espuma y compartir con gente que sepa, puedes comenzar a automatizar tu casa con un Raspberry Pi. Y un solo Raspberry te controla toda una casa, sin ningún inconveniente. Este es un proyecto que la idea en espuma es ofrecerlo de forma libre y abierta. Es un kit completo para tener una granja en tu casa. Lo que tenemos acá son plantas como albahaca, tomillo, cebollín, en fin. La planta que queramos la podemos sembrar. Y este sistema, a través del Raspberry Pi que está acá en la parte inferior, controla los parámetros de riego, los parámetros de temperatura, los parámetros de humedad. Lo puedo ver a través de internet y puedo estar pendiente del estado de mis plantas y hacer un seguimiento completo, constante de ellas. Lo puedo manejar absolutamente remoto. Yo puedo encender el riego, apagar el riego. Si tengo luces adicionales, puedo encenderlas o apagarlas. Me permite llevar control de la cosecha de mis plantas si lo quiero hacer. Y todo a través de un navegador que funcione en el celular o en cualquier navegador. O sea que podemos hacer lo que queramos. Es cuestión de imaginación y de cuánto tiempo le quieres dedicar al tema, porque es bastante fácil. Gracias.